Estimados estudiantes, bienvenidos a la Asignatura Matemática 2.0. En esta semana 6 vamos a compartir acerca de las funciones definidas por partes o algunos se llaman definidas por tramos. Veamos algunos ejercicios. Por ejemplo, me piden encontrar la imagen de cada uno de estos elementos. Entonces lo primero que voy a decidir es, tengo una función definida en dos partes. Una que tiene la característica de ser mayor o igual a 3 y a esta la vamos a llamar ecuación número 1. Y la segunda van a ser para valores menores a 3. Entonces lo primero que hago es identificar en cuál de estas funciones voy a reemplazar cada caso en particular. 8 es mayor que 3, entonces esto será reemplazado en la primera función. 3 también es mayor o igual. No será mayor, pero sí es igual. Entonces también será reemplazado en la primera ecuación. El menos 1, sin embargo, es menor a 3. Entonces esta sí será reemplazado en la segunda. Y el 1 también es menor a 3, será reemplazado en la segunda. En consecuencia, evaluamos para cada elemento. Entonces tenemos lo siguiente. La imagen para 8 es igual. Hemos dicho que voy a reemplazar en la primera ecuación. Entonces la primera ecuación es x menos 1. Quiere decir 8 menos 1. De donde la imagen de 8 resulta siendo 7. La segunda imagen. La imagen para la variable 3. Entonces, como estoy reemplazando en la primera, sigue siendo la misma estrategia. 3 menos 1. Consecuencia, imagen de 3 resulta igual a 2. Ahora, encontremos la imagen para menos 1. Pero sin embargo, esto será reemplazado en la segunda ecuación. Entonces quedaría 3 menos menos 1 elevado al cuadrado. Sabemos que menos 1 al cuadrado es 1. Entonces, resultaría siendo imagen de menos 1 igual a 3 menos 1. que va a ser igual a 2. Finalmente, en este bloque tendríamos la imagen de 1. Reemplazando también en la segunda parte, quedaría 3 menos 1 elevado al cuadrado. Y haciendo la operación, imagen de 1 es igual a 2. Pasemos a un segundo ejemplo que es la parte aplicativa. Vea, me dice, un teléfono celular cuesta 48 dólares al mes. Obviamente, el pago. El plan incluye 300 minutos gratis y cada minuto adicional de uso es 30 céntimos de dólar. El costo C, que expresa la mensualidad de este teléfono, de este servicio, lo expresan pues con una función por partes. Entonces, en ese caso me piden que yo encuentre primero 3 casos. ¿Cuánto yo pagaría si es que hago uso de empleo 100 minutos? ¿Cuánto pagaría si es que empleo 200? ¿Y cuánto pagaría si es que empleo 600? Vamos entonces a evaluar cada caso. Entonces, digo, si nosotros empleamos 100 minutos, digo, el costo por los 100 minutos será igual a quién? Lo único que tendría que hacer es que 100 ubicar a cuál de los dominios corresponde. Y me doy cuenta que 100 está en el primer parámetro, de 0 a 300. Y la función que corresponde al primer parámetro es 48. En consecuencia, solo pagará 48 dólares. Claro, es bastante lógico. Si el plan pues te dice que van a ser 300 minutos gratis, entonces mientras no pases a esos 300 no tienes por qué pagar más. Evaluamos el segundo caso. El costo, si es que yo utilizo 200 minutos. Por lo dicho anteriormente, aquí también sale 48. Igual. Y finalmente, voy a obtener cuál sería el costo si es que yo hago uso de 600 minutos. Obviamente, 600 supera los 300 minutos gratis que me da. Entonces, digo, 600 está en el segundo dominio, mayores a 300. Reemplazando en la función. ¿Y cuál es la función? La podemos observar aquí. Y entonces, resultaría siendo 48 inicialmente, más 30 centavos de dólar, expresado como 0,3. Entonces, x vale 600, 600 menos 300. Entonces, tomamos la calculadora y obtenemos un valor para esta. ¿Cuánto resultaría? Esto resultaría 138. Y las unidades con que estamos son dólares. En consecuencia, la pregunta B dice, ¿qué representa la respuesta del enciso A? Entonces, me está preguntando, ¿qué representa el 48 y el 138? Entonces, ¿qué digo como conclusión? Las multas por exceso de velocidad. Veamos ahora un tercer ejemplo definido por partes. Las multas por exceso de velocidad. La velocidad máxima permitida, la podemos resaltar, es de 90 kilómetros por hora. Pero también hay una mínima de 45 kilómetros por hora. Entonces, esto lo definen ahora bajo tres parámetros. De 0 a 45, que hay una multa. De 45 a 90, que no tiene multa. Y superiores a 90, que sí, también tiene multa. Y alguien se pregunta y dice, o sea, si yo viajo con una velocidad de menos de 45 kilómetros por hora, ¿pago una multa? Claro, bajo este contexto, sí se paga una multa. Por ejemplo, en la Panamericana Sur o Norte, hay lugares donde tienes que viajar exactamente más de 60, pero menos de 90. Entonces, vamos a evaluar cada caso. Me dice, determine un caso A. ¿Cuál es el pago que tú realizas si es que viajas con una velocidad de 30 kilómetros por hora? Evaluamos. 30 corresponde a la primera función, al primer rango. ¿Sí? De 0 a 45. Ahí está 30. Por lo tanto, reemplazando quedaría 35, que le multiplica a 45 menos el valor de X, que resulta siendo 30. Tomamos la calculadora y obtengo un resultado de 35 por 15, que me sale 525. Evaluamos ahora un segundo caso. Cuando la velocidad es 130 kilómetros por hora. Ahora, 130, de hecho, es superior a 90, superior a lo permitido. Entonces, reemplazamos en la tercera función. ¿Qué quedaría? 35, que le multiplica a 130 menos 90. Entonces, sería 35 por 40, y esto es 1440. Finalmente, evaluamos cuando la velocidad es de 84, y aquí prácticamente es 0. ¿Cuál es el motivo? Es que 84 corresponde al parámetro permitido. Es más que 45, pero no sobrepasa los 90, y entonces no tendría que pagar multa alguna. Entonces, ¿qué es lo que me pide por aquí? En la B pide, ¿qué representan las respuestas del enciso A? Entonces, ¿qué digo? ¿Qué cosas representan cada uno de estos valores obtenidos? Esas son las multas que yo tengo que pagar si es que viajo con estas velocidades al cual están haciendo referencia. Muchísimas gracias.